Mira cabrón, no me hagas recordarte el bofetón que te dio Guambo en el estudio de Flow Así que bájale cien a tu película y deja de estar llamando pa' arreglar Que usted es malo con cojones, usted no nació pa' esto, atentamente A mi canal y sube el beat que voy a mandarle un fuletazo El carechocha no me llega, anda cogiendo botellazo Te prendieron, caballo conmigo, no te resbales Mi respeto a todos los caseríos, incluyendo a canales Mira vos, aonde te vea te voy a dar con to' ¿Por qué no dices que esas prendas Farruko te las prestó? Cabece dildo, yo sí tengo cojones pa' decirlo Que el bizcocho es grande, pero yo no quiero compartirlo ¿Qué le miedo cabrón? Entonces compro un chalequito Yo soy el que le gusta a todos los fucking chamaquitos El mafiado y el del momento, el que te tiene todo oído Yo he escuchado tus tiraderas y en todas me he quedado dormido Carecrica, yo sé que esto te duele, esto te pica Que sigas siendo mi hijo y capucho lo barracica No hay reversa, así que pon primero y prisa el carro Que todo el mundo cuando te ve te dice ¿Qué te pasa? Por eso te botaron de la casa También el mundo es así de feo, o es que acaso se disfraza Que tú jueles, si el lápiz más cabrón eres el de dele Póngase la rodillera, no vaya a ser que te pele Dime que trefe, a mí me pide letra hasta tu jefe Yo rapeando tengo A, pero cabrón tú tienes F Sé realista, que el frenillo no se te va a ir Entonces ya no hay fuerza para medir Yeah, yeah Bebo no me llames que no quiero arreglo Ando por la nueve y te desintegro Así nací, así soy, así me crié Así nací, así soy, así me crié Cuidándome de lo malo Me engancho el palo y pa' la calle me voy Así nací, así soy, así me crié Así nací, así soy, así me crié Tu pauta está por las nubes, la tuya está por el piso Yo me acuerdo cuando lo invité a pelear pero no quiso Estaba caquín, asustado y no sabía ni qué hacer Yo fui encima como un hombre y el cabrón se fue a correr Y así tú roncas, si hasta en tu caserío te la montan Un saludo a todos estos huele bichos que no me soportan Sigo en Bayer, tú no sabes lo que es un buen for hire Ando por la metro con la máscara de Michael Bayer Estás perdido, te vas río, desfajarlo a comerío Me has tratado de quitar la corona pero no has podido Yo no fallo, mejor quédate allá por donde estaba Que eres malo con cojones y más malo es el que te grabo Y ese gui no le venda sueño a este pobre infeliz Háblale claro y dile que es por chavo que tú estás ahí Yo si te peste, te voy a tirar a la tía al que se preste Atentamente el mafiador y del área esto Y esa grónima la mía, pero debes hacerte una cirugía Que mujer te va a hacer caso con la cara tan jodida, comprende Yo no sé cómo es que no entiendes Que la gente no se vive la movie que tú vendes Me mencionaste en el tema que hiciste con Farruko Me mencionaste en el tema que hiciste con Puchito Me mencionaste en el tema que hiciste con el tío tuyo Cabrón Tú tienes que parado Bebo no me llames que no quiero arreglo Ando por la nueve y te desintercó Así nací, así soy, así me crié Así nací, así soy, así me crié Cuidándome de los malos Me engancho el palo y pa' la calle me voy Que la realidad son otro 20 Así nací, así soy, así me crié Así nací, así soy, así me crié Yo pa' decir un par de cosas pa' dejar claro el asunto Si quieren enterrarme tienen que tirarme juntos chorro de pato Poniendo cara que no rompe un plato Y yo sigo enseñándole junto de perros a los gatos So' cabrón Ando en la calle con el cubanón Las gatas todas te pichean porque eres un bugarrón No tienes pique Aquí tienes el flow pa' que más pique Y por el que quiera revoluce que me indique No sé por qué me mencionas en los temas ¿Será que quieres promo? Mi esquina está caliente Bebo porque es que así somos No fallamos Si quieres guerra nosotros derriamos No te pares en el medio del carril que te aplastamos Cucaracha ¿Hace cuánto no te chingas una muchacha? Dicen que das el culo cada vez que te emborrache Estás enfermo Cuidado con los embustes bocón Que todo el que a mí me tira mongo Se lleva a su monrón Pa' que te orientes Y dejes de hablar lo que no es Te acabo de rajar el culo otra vez Bebo recoge las maletas Y deja el fucking miedo en la gaveta Porque llegó el nuevo rompediscoteca ¡Woo! La mafia boy It's Alley O Metropolitana 300 Es bajo cabrón Dímelo chino Aquí está todo bien Dímelo negro Chiquito Dímelo fruta El mafia Dímelo pipe Es bajo 100 por 35 Que mandamos nosotros Que mandamos nosotros Puñetas Saludos al combo AJM Juanca Oriente estos locos Oye Michael Un saludo al combo Eloisa Andamos ready Un saludo a todos los haters Que quisieran vivir la vida que vivo Tú me has tirado Tú me has tirado mil veces Me mencionas en todos los temas tuyos Y esta es la última que te hago cabrón Tú sabes qué Yo soy tu pai Porque lo demostré L.I.O La mafia boy El mafia Un saludo al combo de Chile Argentina Ebao